Marcelo Rodríguez, un capo, un tributarista de la hostia de asesor de no sé cuántas empresas y gente. Marcelo, bienvenido. Gracias por atendernos. Buen día. Nacho Rivero, saluda. Nacho, buen día. ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Gracias, Marcelo. Bueno, menos mal que no hay impuestos, ¿no? Ayer me hablaban, por ejemplo, ya no de los naciones, ¿no? El desastre que hay en las tasas municipales, impuestos provinciales, ¿cuánto tenemos que hacer, no, Marcelo? Mira, lo de la tributación indirecta es una vergüenza en Argentina desde hace mucho tiempo, pero eso está originado en el creciente gasto público de un país federal como el nuestro, nación, provincias, municipios, donde cada uno de los estamentos del gobierno federal necesita recursos, como los recursos son escasos y los gastos crecientes, bueno, cada uno hace lo que se le antoja, tanto gobernadores como intendentes. El tema de la imposición indirecta en la parte de las provincias, ingresos brutos, es un impuesto extremadamente nocivo porque graba todas las etapas de la comercialización de un producto, y, bueno, no mide quién paga porque, obviamente, la tasa de imposición se establece sobre las ventas del contribuyente y, en consecuencia, no se mide la rentabilidad. Pero lo peor de todo, que es un impuesto trasladable, en consecuencia, lo termina pagando el consumidor final, el incremento del precio de los productos. Y, a nivel local, los municipios te cobran tasas, pero la génesis de la tasa, a diferencia de los impuestos, es que tiene que haber una contraprestación del Estado municipal en relación con el servicio que te presta. Lo estudiamos en la facultad, eso. En la facultad, no nos podemos olvidar de eso, de la facultad que te lo dicen. Exactamente, pero si a vos te cobran la tasa de seguridad y higiene, que tiene que pagar un comercio, una industria, a una tasa del 1%, 1 o 2%, sobre un monto impresionante de venta, obviamente, da un monto a pagar que estás enmascarando detrás de una tasa un impuesto. Entonces, evidentemente, eso genera distorsiones en los precios, y el más perjudicado en esto, no tan solo el de empresas, sino el consumidor final, porque el precio de los productos que uno consume, tienen la incidencia de los impuestos, no tan solo nacionales, sino también provinciales y municipales. Marcelo, por lo que me gustaría explicar lo difícil y fácil. Cuando vos eliminás el déficit como quiera el gobierno, eliminás cero, y bajás mucho la inflación, apilás a cero, ¿no? Pero es eso logrado. ¿Cómo es más factible reducir impuestos? No tan solo, es decir, cuando vos reducís los gastos del Estado, el Estado que tiene fuentes de financiación limitadas, que son los impuestos, la emisión monetaria, tomar crédito interno, crédito externo, cuando vos tenés limitaciones en este sentido, la única que te queda es bajar gastos. Entonces, cuando bajás gastos, vos tenés la chance de reducir impuestos, en la medida que eso no ocurra, es imposible bajar impuestos. Esta administración está intentando ir por ese camino, reduciendo los gastos del Estado, reduciendo regulaciones, y bueno, ahora tenemos palpablemente la baja de impuestos a los bienes personales, tenemos, a partir del primero de septiembre, baja el impuesto país. Lo que sería ideal, para los que nos están escuchando, es que también se bajen los impuestos indirectos, por ejemplo, que se baje el IVA, que se bajen impuestos internos, que se baje la presión de las provincias en ingresos brutos, en sellos, los municipios en seguridad y higiene, porque eso, como decíamos, no tan solo distorsiona la operatividad de una empresa, que te consulta, bueno, tengo que hacer tal emprendimiento, cuál es el costo fiscal. Y antes de empezar a obtener rentabilidad, tenés sobre el monto de la venta, por ahí un 8% por impuestos indirectos, con lo cual esto es absurdo. Pero, bueno, no tan solo eso, sino, como decíamos, el impacto que tienen los precios para el consumidor final, porque el consumidor final, lo que tiene un asalariado, es que aplica, tal vez, el 100% de lo que cobra a consumo. Si los bienes de consumo tienen la incidencia de estos impuestos, obviamente, termina pagando gran parte de su remuneración en impuestos indirectos. Marcelo, viste que hay un gran colega, un gran productor de este hacinado, que es famoso entre nosotros, entonces usted, que productor todavía, su padre decía eso, que dice, bueno, yo hasta julio laburo para pagar impuestos. Hoy, el tiempo que produce algo en la Argentina, ¿cuánto tiene que...? ¿Cuánto es la incidencia de todos los impuestos, directo, indirecto, tasa, contribución? ¿Cuánto tiene que pagar? A mí nos hicimos un estudio hace algunos años de una empresa que nos vino a consultar, que es una startup importante en la Argentina, y estuvo, ponerle 10 años, generando inversiones y haciendo el layout de la operación, sin generar ninguna utilidad, es decir, que tenía quebrantos crecientes por esta inversión inicial, y habíamos estimado alrededor del 8%, como te decía, del monto de la facturación, es decir, sin tener ganancias, tenía que pagar 8% del monto de la facturación. Eso genera un efecto de amortización, cuando lo damos en la facultad, un efecto económico de amortización, donde se terosiona el capital invertido, sensiblemente, en virtud de esto. Bueno, hay algunos municipios, provincias, que otorgan beneficios a las empresas que se inician. Jara es un reconocido especialista, que todos leímos, decíamos que uno de los principios que debe tener la tributación es el de no matar a la gallina de huevo de oro, es decir, las empresas que incipientemente arrancan, darle, otorgarle algún tipo de beneficio de reducción de gravamen. La problemática, yo le he hablado con Lázaro y he estado con él en varias reuniones, y bueno, el problema no tan solo es el empresario, el empresario tiene la bajo la manga de trasladar vía precios parte de ese coste impositivo, esto genera la inflación, eso genera la baja de 20, etcétera, pero el sujeto percutido termina siendo el consumidor final, es decir, por eso te vas a comprar un par de zapatos, te vas a comprar un traje, o vas a comprar alimentos, y si te pones a analizar el costo de ese producto, cuándo tiene de impuesto, realmente es terrible, porque por ahí se llega al 50%, entonces... Yo no le he trasladado a nadie, yo no le puedo trasladar a nadie, no pude emitir boda, nada. El consumidor final, digamos, pacíficamente, mansamente, tiene que receptar y tiene que sufrir el impacto del traslado de los impuestos que vía precios hacen las empresas, porque de otra manera, el empresario quiere reducir los costos y quiere aumentar la rentabilidad, y traslada sobre el precio de venta. Marcelo, la última, que es la pregunta del millón, un amigo mío, que es un contador, me dice, no es asesor como vos, que es un capo, pero me dice, mirá, hay que declarar todo. Se viene un nuevo blanqueo de declaración de activos. Los clientes que te preguntan cuál es tu consejo, porque me parece que es importante eso, ¿no?, saberlo. El blanqueo es muy beneficioso, mucho más que los blanqueos anteriores, por diferentes razones. Este blanqueo, cualquiera sea el monto que vos exteriorices en efectivo, te puede salir cero, es decir, vos blanqueás 2 millones de dólares y lo depositás en una cuenta especial y dejás el monto depositado que podés invertir en diferentes instrumentos financieros y pagás cero. Incluso si blanqueás un bien de hasta 100.000 dólares, si blanqueás efectivos hasta 100.000 dólares, no pagás ni por uno ni por otro. Eso es muy atractivo. Y, por otra parte, están los efectos fiscales, porque vos vía blanqueo podés solucionar cuestiones que hubieras tenido con el fisco en el pasado, que tenés algún problema, que sabés que tenés, lo podés liberar vía blanqueo. Por ejemplo, el hecho de lo que se denomina tapón fiscal, un individuo que hubiera tenido bienes en el pasado, que no hubiera declarado, pero que no los tiene a diciembre del 23, blanqueando un dólar, libera eso. Y, adicionalmente, libera los cuestionamientos que pudiera hacer el fisco sobre su consumo. O sea, que cuando vos presentás una declaración jurada, tenés que declararlo con consumista en ese periodo fiscal. Bueno, blanqueando un dólar, podés liberar perfectamente tus deficiencias en la declaración del consumo. Más allá de eso, bueno, la chance de evitar futuros embates del fisco, en la medida en que vos tuvieras bienes ocultos, tanto en el país como en el exterior. En el país es sencillo para el fisco detectarlo, en el exterior, perdón, no tanto, pero entra operado en septiembre el intercambio con Estados Unidos. La sugerencia es que aquel que tenga bienes ocultos, incluso en Estados Unidos, sobre todo inversiones de tipo financiero, tome la chance de exteriorizarlo. La tasa hasta el 30 de septiembre, salvo que hubiera alguna postergación, es del 5%. Es realmente muy accesible, y eso si lo linkeás con la chance de tomar la posibilidad de pagar 5 años junto de bienes personales, realmente es un beneficio muy nítido para el contribuyente que estamos evaluando, estamos analizando en cada caso puntual, y en todos los casos es una chance muy beneficiosa para quien la quiera optar. Muy buen consejo, Marcelo, era muy esperado, mucha gente está consultando, y un ejemplo, vemos en construcción, vemos apto blanqueo, y hay mucho pozo, hay mucha actividad ahí. Sí, porque el blanqueo te permite invertir en obras en construcción que tengan un grado de avance hasta el 50%, mientras vos mantengas la inversión hasta diciembre del 25, ahí también paga cero, y aunque parezca extraño, yo entiendo que en los próximos días va a haber otras novedades, ha habido una steaming del ministro de Economía que consideró que ese dinero depositado podía aplicarse a la compra de cualquier bien, yo no sé si esto es el preludio de algún anuncio importante que vaya a hacerse, pero bueno, hay mucha expectativa con esto porque adicionalmente el Estado necesita dólares, y el hecho de que los contribuyentes que no tienen ocultos los incorporen al sistema financiero, bueno, eso permite, digamos, va a ser un motor para el desarrollo, por lo menos en el mediano plazo de la economía. ¿NMR te hacen, te están consultando mucho estos días, Marcelo? Sí, sí, yo, la verdad que estamos viviendo un momento único los contadores porque son muchas horas de trabajo, yo tengo una red de colegas que me siguen y que me consultan, más allá de los contribuyentes que acceden a nuestro sitio web o lo hacen por las redes sociales, yo estoy contestando alrededor de entre 15 y 20 consultas diarias de colegas y de contribuyentes, realmente esto va a ser algo que nos va a demandar mucho tiempo en los próximos meses porque, repito, más allá de que esto va a tener vigencia hasta el 30 de abril existe la chance de que se posterga hasta el 31 de julio del año que viene en consecuencia, bueno, yo creo que es una gran oportunidad para los contribuyentes y naturalmente también una oportunidad para el Estado porque de alguna manera esa inyección de dólares, como decíamos, que va a bajar el tipo de cambio y va a generar, digamos, la expectativa de incremento de reservas y cualquier decisión de fondo que quiera hacerse será una plataforma de despegue muy interesante. Muy importante. Recordame cómo te encontramos, MR, ponemos Marcelo Rodríguez pero cómo te encontramos en redes, lo más rápido, lo más fácil por consultas y demás. Nuestro sitio web es www.mrconsultores.com.ar y en Instagram, mrconsultoresok y en Twitter, mrconsultores3 Bien, ¿cuándo nos sacamos ese por encima, Marcelo? A mí me obsesiona ese tema. Yo creo que viene de la mano de lo que estábamos conversando es decir, mientras la gente blanquee y el Banco Central tenga los dólares suficientes como para generar un intercambio razonable entre Expo e Impos creo que eso se va a regularizar mientras eso no ocurra, vamos a estar, digamos, con el freno de mano puesto Exactamente. Es inviable porque no entran dólares por exportación hay restricciones para importar bueno, eso es muy importante que en el corto plazo se realice pero bueno, depende también de la confianza que todos tengamos en que esto vaya a funcionar y que, bueno, el dinero ocioso en una casa de seguridad no genera nada nada invertido, bueno tiene que fluir como la sangre el dinero tiene que fluir como la sangre porque de alguna manera se te queda trabado el cuerpo por consecuencia yo creo que esto son decisiones acertadas y bueno va de la mano también de la confianza que podamos tener todos de que esto vaya a funcionar y con el esfuerzo de todos creo que que esta vez pueda haber resultados positivos Ojalá sí sea, Marcelo Hace hasta un ex Fondo Monetario que estuvo acá en unidades dijo si hay un error que el mundo en los 20.000 millones necesita el Banco Central y la Argentina para poder salir de Expo viste que, digamos, afuera confía mucho nosotros también tenemos que apostar es verdad la nuestra también hay que ponerla Bueno, eso es central eso es central este ayúdate que te ayudaré viste lo que uno lo hace por uno mismo estamos esperando que venga el Fondo Monetario que venga yo más que venga este Galperina a poner plata pero nosotros digamos tenemos cierta reticencia acá hay que tener en cuenta que hay que hacer un esfuerzo conjunto y bueno que cada uno con su propia impronta pueda poner un grano de arena para que esto despede Marcelo apreciamos mucho tu tiempo sos un capo realmente MR Consultores lo encuentran en las redes buen fin de semana y siempre a las órdenes un abrazo Nacho buen fin de semana que disfruten gracias Marcelo igualmente el doctor Marcelo Rodríguez el CEO de MR Consultores un capo en materia de asesoramiento positivo tributario económico hay un buen clima hay un buen clima que disfrutó que disfrutó ¡Gracias!